Sí, y si quieres podemos platicar acerca de tus audiciones, o no sé si hay algo más en la línea narrativa antes de... Ok, y en ese transcurso, sí, antes, esa es la primera audición, pasa todo ese año, ahí es cuando buscó que la gente me quiera en Chihuahua. Porque yo decía, ok, no me quieren, ¿qué tengo que hacer? O sea, la gente en general. Ajá, o sea, que me veían y, no sé, a una más churpea llegaban y de que, ay, qué hermosa y que no sé qué, yo de... Pero yo me esforcé en maquillarme, me esforcé en buscar un vestuario que nadie haya traído, me esforcé en maquillarme, en pulirme, y a mí nadie me lo... O sea, a mí nadie me lo aplaude, porque a ella sí y a mí no. Y ahí fue cuando me empezó a dar como mucho coraje conmigo, porque no me sentía suficiente, ¿sabes? O sea, llegó a ese... Esa vocecita en la cabeza de, no eres suficiente, eres menos que todas. Y en el medio drag, o sea, es muy de egos. Y pues a mí me estaban afectando mucho mi ego, que yo tanto que me estaba esforzando para que tuviera un halago, y todas las tenían cuando no se esforzaban, ¿sabes? Entonces ahí es cuando empieza como esa espinita, y digo, pues me tengo que meter a un concurso. Me meto a Baby Queens, que era pues un concurso de baby drags, y la gente me decía que, pues es que tú no estás para baby drag, porque tú ya no eres una baby drag. Pero en ese entonces yo me sentí una baby drag. ¿Por qué? Porque pues estéticamente no parecía una, pero la gente me hacía sentir como si fuera una. Y en cuestión de experiencia tampoco. Ajá, o sea, no tenía tanta experiencia en el escenario. Ahí encuentro mi rostro, ahí empecé a encontrar como todo mi marca. La gente como que me empieza a creer un poquito, pero muy poco. Y dije, de que güey, no mames. Para esto, una de las competidoras, obviamente sabía que era una competencia fuerte, porque yo dije, voy a ir con estrategia, voy a ir por debajo, y en la final suelto todo lo que tenga. Entonces yo era de que cumplir con el reto. Sí. No hay más. Cumplía con el reto, y en una de esas dijo, estas, o sea, pues obviamente sabía quién era, y dijo, la voy a eliminar. Y ese día, justamente, es de que cambia las reglas. La que gana es la que escoge quién elimina. Y yo de, no mames. O sea, yo decía, si me voy a doblaje, pues yo me defiendo. Sí. Pero en ese entonces era de, ¿tú no te puedes defender? Si te quieres sacar la ganadora o no. Y dice que, ay, pero que te hagas tu segunda audición. Perdón, sí, mi amor, pendeja no soy. Porque después me entenderé que empezó a hablar mierda de mí, que es una culera conmigo, que se hizo pasar por mi amiga cuando no lo era, etcétera, etcétera. Te digo, este medio del drag es muy, y te lo comentó Magnolia, que es muy de, ay, es que dice fulanita de tal, que no sé qué. Ay, es lo que me estresa. Es, güey, eres un adulto. ¿Por qué te tienes que estar metiendo en pedos de niños de secundaria? Exacto. Entonces ahí me sacan, me enfoco en mi segunda audición, y ahí era cuando saqué como, ay, si gustas poner mi segunda audición. Pero está medio injusto, la neta, que te saque la que gane. O sea, si acaso debería de mandarte al doblaje, ¿no? Deja tú. O sea, era la primera vez que cambiaron las reglas. O sea, fue de que, uy, por casualidad, este reto lo sacamos. Estaba a dos retos de la final, ¿sabes? O sea, necesitaban sacarme de alguna forma. Y la justificación fue, ay, pero que te consientes con tu audición. Bueno, segunda audición es esta. Ay, yo ya tengo un maquillaje bonito, ya tengo un concepto, ya tengo todo. Sí. Pero esta yo la hice para sanarme. ¿Por qué? Porque estaba pasando todos mis pedos mentales. Sí, que la verdad sí me rompí un poco. Estaba en el trabajo y fue como un hombre. Sí, hablo del suicidio. ¿Por qué? Porque yo me acababa de intentar suicidar días antes de que lanzaran las audiciones. Por eso la más draga tiene tanto significado en mi vida. Porque siempre que estoy mal, lanzan algo de la más draga. En ese momento yo estaba hecho mierda. O sea, coinciden los ciclos. Sí. Estaba hecho mierda y de la nada. La más draga audición es para la temporada número 5. Dije, no mames. Esto me va a distraer, esto me va a concentrar. Hago todos mis vestuarios. Es la primera vez que mi papá empiece a incluirse como en Joe Maquillado. Este vestuario mi papá me lo compró. Ok. Me depositó de que te den 10 mil pesos. Y yo de, ay no pierda, mi papá me apoyó para el drag. Ay, fue como, esta audición para mí es como... Catártica. Sí, significa mucho. Por el hecho de lo que hablo. Yo sabía que yo no iba a quedar. Porque la verdad, esta audición yo la hice para sanarme. Porque la verdad no sabía quién era. Estaba teniendo muchos pedos. Es el momento donde te digo que estaba mal en todos los aspectos. Ahí fue cuando acababan de matar a Bruce. Y pasó todo ese, como todo ese ciclo del drag salvo mi vida. Me enfoco en eso. Veo que no quedo, pero queda Uma. Entonces fue como un, ok, enfócate en apoyar a Uma. Para mí todo ese año fue cabrón. Porque una de las personas que más admiro es Uma, ¿sabes? Sí, pues por ahí empezó este... Ajá. Y cuando yo la veo como cumpliendo los sueños que en algún momento platicamos en su cuarto. Ay, ¿te imaginas cuando quedemos y que no sé qué? O sea, fue como muy fuerte para mí porque... Yo siempre he querido como tener una amistad así sana de que digas... Güey, te pones feliz por mí, yo me pongo feliz por ti. Y fue como la primera vez que tuve como ese contacto. Sí. Fue como... La persona que más admiro está cumpliendo sus sueños, qué chingón. Y ahí me enfoqué. Y dije, ok, ya estuvo Iris, ya está Uma, me toca a mí. Dato curioso, que yo no sabía. Hace como una semana di un curso de maquillaje y me dice el chavo. ¿Qué signo eres? Le digo, Pisces. ¿Y Uma? Escorpio yo. ¿Iris no es cáncer? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Son los tres signos de aire o de agua? No me acuerdo. Somos los tres signos... Pisces, según yo... No, Pisces sí es agua. Acuario es el que no es agua. No, no, no. Entonces, ¿escorpio también es agua? Pues si dices que son los tres iguales. Sí, me dijo, los tres son iguales. Por eso se llevan tan bien. Ahí sale Messi aquí. Ya, eres muy étaro. No, Dios santo. No, es que salía... Ya, metió un penalti. ¿Cómo pauso eso? No sé qué es eso. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es eso? Pero se hizo muy famoso. Signos de agua. Sí, deben de ser. Porque según yo, agua. Cáncer, escorpio, Pisces sí. Sí. Me dice, los tres son signos de agua. Y yo... Y luego... Me dice, por eso tienen tanta conexión. Por eso las tres son como un triángulo. Y yo de... No mames, sí es cierto. Y sí es cierto. O sea, yo a Iris y a Uma las veo como... Gente grandísima. Pero hay como un núcleo. O sea, siento como ella es un núcleo. Para esto, te digo. Pasa eso y yo me empiezo a enfocar mucho en mí. Empiezo a tener presentaciones fuera de Chihuahua. Empiezo a tener como ya más reconocimiento a... Nacionalmente. Y es cuando me empiezan a conocer muchos. Hago contenido en redes sociales. Es cuando me empiezo a hacer como más viral. En TikTok me dicen muy viral. Fue como mi punto fuerte. Empiezo a ganar de colaboraciones. De que, ay, somos una marca. Te queremos. Ah, sí, pero te cobro tanto. Ahí es cuando empecé a cobrar de redes. Es cuando empiezo este... Como a concentrarme un poco en mí. Da la casualidad que me enamoro. Y es lo que me tumpo otra vez. Yo siento que mi talón de Aquiles es el amor. O sea, a mí lo peor que me puedes hacer es entrarme por el lado del sentimiento. Y que varias ya me han entrado por ese sentimiento. Y órale, putazo por la espalda. Entonces, siento que ese es como mi punto débil. Por donde la gente llega muy seguida. Me empiezo a preparar. Y digo, ok, voy a ir a ver a la final. Fui a ver a la final a Iris. Y fue un momento guau. O sea, ver a Iris en todo ese esplendor en el escenario. La gente se paró a gritar como loco. O sea, su canción Irala fue icónica en todo México. Ahora, con Uma. Cuando empecé a platicar con Uma y cuando salí de su gran retiro. Me dice, voy a ser la más querida de esta temporada. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque me fue muy bien. Fui yo, me encontré, no sé qué. Dije, ok, voy a ir a verte a la final. Obviamente, era mi mamá. Era mi referente más grande, ¿no? Voy a ver a la final. Pero es la primera vez que me preparo para hacer una aparición públicamente. La primera vez que me preparo para hacer una aparición públicamente.